El lunes 17 de junio del año 2013 se realizó en Jumbo el sepelio del músico José Luis Benavides, trompetista de la agrupación musical Tercera Generación y la banda de música marcial Fundalatin, dirigida por John Jairo Anacona, a ritmo de música. Fue despedido José Luis Benavides, quien también hizo parte de la banda marcial del Colegio Parroquial San Francisco Javier y la Orquesta Vangue del municipio de Jumbo. El parche televisión registró algunos apartes del recorrido que llevaron a José Luis a su última morada. El parche televisión expresa su más sentida voz de condolencia hacia los padres de José Luis, esposa e hijos. Paz en su tumba.